Mi amor, te estoy esperando en el mismo lugar donde siempre nos vemos, no te demores Ah mami Hola papi Disculpa mami, llegué tarde porque mi mujer está pendiente y ya sabes que ella está ahí Tranquilo papi, tengo ansiedad Ay, ¿está bien? ¿Qué significa? Tu casa de aquí con esta vieja, con esto, con esto y me estás pegando caso Después dices que no, después dices que no, es la mierda tuya No te amo a mi nada En mi casa no te quiero más Pero ves, si es porque te estabas haciendo una pregunta a mi taca Que pregunta, que pregunta Que donde quedaba con buen odontólogo Es verdad Si, si, ya me dijo que aquí, para sacarme la muela Así que ya se donde queda el odontólogo así que mañana venimos para sacarme esa muelita Que, 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 que mañana que? Ahora mismo te sacas esa muela Para que tu mujer es así No me importe y ahora mismo te la sacas Vamos, vamos Te sacas esa muela o me dejó de llamar bien ta Carolina Marcela del Carmen y cona Trescientas. Doctor, yo me la muero. Bueno, adelante, vamos a sacarla. Muchas gracias, doctor.